Hola, buenas noches para todos. Continuamos informando a través de la pantalla de Canal 8. En el marco del acto de entrega de diplomas a los diputados nacionales electos en las comicios del pasado 22 de octubre, se registraron serios incidentes entre simpatizantes de sectores políticos enfrentados. Barras de distintos sectores se arrojaron piedras. Hubo autos dañados en el lugar. Los hechos ocurrieron sobre Calle Las Piedras frente al juzgado federal. Llamativamente, no había presencia policial en ese lugar. Maestras del Jardín de Infantes de la Fundación María de los Ángeles protestaron por la falta de pago de sus sueldos. Denuncian que hace seis meses no cobran y decidieron cerrar las puertas del establecimiento que atiende y educa a más de 130 niños. Susana Trimarco estuvo en el lugar e intentó dar explicaciones, recibió críticas y hasta el momento no hay solución. Hasta aquí las noticias. En cualquier momento, más información en Canal 8. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!